Amigas y amigos, de inmediato nos trasladamos hasta el Estado Vargas. Estamos aquí en Catia la Mar, allá está la mar, miren, la mar, allá la montaña detrás de nosotros y aquí, buenas tardes Venezuela, buenas tardes al Estado Vargas, aquí el gobernador García Carmeido, su esposa María, aquí está el vicepresidente Rafael Ramírez, los hermanos y compañeros de la empresa Turca, Suma se llama, el ministro de la vivienda, hoy es jueves de vivienda, y tenemos algunas actividades más tarde, pero quise pasar por aquí, me sugirió Rafael pasar por aquí, García Carneiro, unos minutos para ver esta maravilla. Ustedes deben recordar que aquí vinimos hace como año y medio, sí, año y medio, terrenos que son propiedad de la Nación, propiedad del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, maiquetía, pero bueno, habían sido ocupados por sectores, sectores interesados en ganar dinero, mucho dinero, y esto lo habían atiborrado, por decirlo así, de chatarra, más de 3.500 desde autobuses hasta motos, chatarra, contaminando el ambiente, 800 qué, 800 contenedores que eran, bueno, la mayor parte de ellos estaban en ruina, chatarra pues, yo recuerdo, esas son las imágenes de entonces, vamos a acercarnos, voy yo a ver si las veo, ajá, ahí están, ve, así estaba esto, donde estamos parados en este momento, recuerdo que le pedí al gobernador que nos ayudara, la Fuerza Armada nos ayudó, la gobernación, para sacar, yo no sé con cuántas grúas, ¿te acuerdas? Y a dónde llevaron por fin todo ese material, todo ese chatarrero, ¿eh? Así, así dejaron los adecos y los copellanos a Venezuela, ha hecho una chatarra pues, al 15 de diciembre del año 2010, ha debido ser verdad que estuvimos aquí, miren, vean ustedes, vean, vean, el que tenga ojos, vean, el que tenga oídos, oiga, así estaba este terreno, ¿cuántas hectáreas son? 37, 36, 37 hectáreas, ahora, entonces, vengan para acá otra vez, aquí estamos, un año y medio después, miren, yo quiero felicitarles, pido un aplauso para todos los trabajadores, que están levantando esta nueva ciudad aquí, en Catealamar, y que han hecho, bueno, milagros, porque aquí estamos, gracias a la cooperación con Turquía, aquí está una empresa turca, que se llama Suma, trabajando, trayendo tecnología, trayendo maquinaria, construyendo junto con nosotros, este conjunto residencial, ahí está la imagen, pueden verla en panorámica, bueno, frente al mar, aquí estamos en Playa Grande, ¿no? Sector Playa Grande, un saludo a todos los vecinos, estábamos cruzando por allí, el sector Playa Grande, vean ustedes, qué diferencia, ¿no? Esto es lo nuevo, esta es la Venezuela nueva, la chatarra esa era, bueno, lo viejo, y vean ustedes cómo en revolución las cosas cambian rápido, y yo tengo que reconocer y hacer un reconocimiento, pues, especial, a Rafael, a Molina, a García Carmeiro, a los compañeros de la empresa turca Suma, y a todos los trabajadores y trabajadoras, que han hecho posible esta especie de milagro. Aquí estamos en estas 36 hectáreas, 37, ustedes tienen una diferencia de una hectárea, bueno, 37, 37 hectáreas, estamos construyendo la cantidad de 2.300 y pico de vivienda, 2.368, bueno, una ciudad, una ciudad, y vaya, mire, qué bonitos edificios de cuatro pisos, frescos, una tecnología muy apropiada para esta zona, frente al mar, como ya lo estábamos explicando, y el conjunto es de 96, 93, corrijo, 93 edificios, similares a los que estamos viendo allí. Dentro de pocas semanas estaremos entregando los primeros, no, edificios, 67 edificios, igual a 1.072 apartamentos, estaremos entregando en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, dentro de un mes aproximadamente. Bueno, queríamos mostrar esta maravilla, miren ustedes, saludamos allá, trabajadores, trabajadoras, y ahora es cuando hay terreno para allá, ¿no? Vean ustedes como recuperando los terrenos, entonces vamos creando vidas, condiciones para la vida. Miren, miren, miren ustedes esta mirada para allá, oye, esta vista está muy buena, ¿no? Tienen una cámara por allá, mira allá, el sol cayendo sobre el Caribe, vista al mar. Vamos pues a ver un apartamento, ¿no es? Porque no tenemos sino unos minutos nada más. Vamos a ver, ¿qué nos dice Rafael Ramírez? ¿Cuál es la inversión total aquí? Tenemos 113 millones de dólares. 113 millones de dólares. Yo estaba recordándole a Molina ahora mismo, y le acabo de dar la instrucción siguiente para que tú sepas. Ah, mira, pero mira aquellos edificios allá. Además de este proyecto, ahí al lado, está Farruco, es decir, la oficina presidencial de proyectos especiales, construyendo 400 apartamentos más. 464. Miren, aquellos bloques que están allá. Ahora, eso forma parte de la misma... Del mismo lote de terreno, el mismo desarrollo, ¿no? Sí. Con otra tecnología. Bueno, ¿cuándo terminamos esas allá? Un poquito más falta, ¿no? En diciembre, a final de año. A ver, Rafael, explícanos brevemente. Bueno, en diciembre, en diciembre, aquí está la etapa 1, en parro 93, en edificio. Nosotros estamos actualmente aquí, en base de franco, para nuestra derecha. Y, bueno, como usted puede ver, aquí hay un desarrollo también que es integral, además de un edificio, en todo el lugar mismo, están los liceos, está la casa celular... Los liceos, ¿cuántos liceos? Un liceo bolivariano. Un liceo bolivariano. Sí. Está también nuestra casa celular... No tiene salida, no está saliendo al aire. Tengan cuidado, por favor, con los micrófonos. Vuelvo a insistir en esto. Disculpe, presidente. Es un concepto integral, fíjese, el norte franco está a la derecha. De las 36 hectáreas que se declararon a vivir, hay 10 hectáreas que, pero al cono de aproximación del aeropuerto, no se pueden construir edificios. Entonces, ahí viene en cancha todo el urbanismo. Sí, tenga. Bueno, veíamos la maqueta y la explicación, ahora vamos a ver un apartamento. Este es un apartamento, ¿verdad? ¿No? Tres habitaciones, sí. Tres habitaciones, vamos a entrar. ¿Ve? Esta es la sala. Ah, ya le están equipando la cocina, ¿no? Es que... Los puntos de gas, ese es el calentador de gas. Ah, le va a llegar gas directo al apartamento. Aquí va la cocina, ¿no? La nevera, perdón. La nevera, la cocina va a dónde? Aquí, por encima. Aquí va la cocina, ahí está la toma de gas. Y la nevera tiene también su toma eléctrica, ¿verdad? De gas. Y de gas. Bien, por aquí tenemos una ventana. ¿Qué tal, muchachos? Ustedes sí toman fotos. Ajá, de ahí venimos nosotros. Por aquí, esto le falta todavía el acabado del piso, ¿no? Sí. Un pasillo central. Un baño. Un baño. Con su ducha. Sí. Instalaciones sanitarias. Una habitación. Muy fresca. Fresca, ¿no? Se siente, a pesar de que es una zona calurosa, precisamente. Segunda habitación. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Consiguieron el micrófono que sirve? Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? ¿Todo bien? Mmm. ¿Qué tal? Allá está Guerra Barreto. ¿Dónde está Guerra Barreto? Acérquese al Dirante Guerra, que no lo he saludado. Comandante de la Guarnición del Estado Vargas. Por aquí vamos a la... La tercera habitación. Tercera habitación. Ajá. Tercera habitación. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece este apartamento? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Este tiene 65 metros cuadrados. 65 metros cuadrados. Son estructuras muy frescas. Sí. Materiales. Bueno, el pase tenemos para Farruco. Farruco VI, ministro para la reconstrucción del área metropolitana. Está por allá en William Lara. Ah, allá estuvimos también. Eso queda en la urbina. Al lado del refugio William Lara, parroquia Petare, Estado Miranda. Desde aquí, desde Vargas. Farruco, estamos inspeccionando este lugar tan hermoso, donde está naciendo una nueva ciudad socialista, aquí en Vargas. Y te vamos a dar el pase, porque hoy estamos entregando 80 viviendas allí. En un lugar que estaba igual. ¿Tú te acuerdas? Tu una laguna había ahí. Era un terreno de un banco, imagínate tú. Banco. Bueno, abandonado. Abandonado, engordando los terrenos. Y ahora vamos a entregar 80 viviendas allí. Farruco, lo que tenemos son dos minutos, porque no hay más tiempo, pero queremos mostrar cómo quedó el conjunto habitacional William Lara. Adelante, Farruco. Bueno, presidente, efectivamente. Aquí, bueno, mucha alegría, mucha gente. Esto está muy emocionante. El conjunto, le digo, ¿Usted se acuerda cómo está el terreno? Porque se ha referido. Lo visitó, creo que en diciembre del 2010. Y usted dio instrucción de viviendas. Pues fíjense, yo he preferido hacer el pase aquí, acompañándome toda esta gente, la familia muy felices, y este universo de niños. Mire cómo juegan aquí. Creo que los compañeros de las cámaras harán algunas tomas interiores, pero yo me voy a dirigir a donde está la familia, Rudo Olivo, que es una familia hermosa que está aquí, ella además está embarazada, y el general Ramón Viña. Le voy a dar los datos, presidente. Esto es un conjunto de 320 apartamentos en 16 edificios. Son apartamentos, son 20 apartamentos por edificio, 5 pisos, 4 apartamentos por planta. En la primera etapa eran de 3 habitaciones, en esta etapa son de 2 habitaciones para familias como esta que tenemos aquí, de hasta 5 personas. Son edificios prefabricados, estructura metálica, los tabiques de concreto, se arma muy rápido, y la verdad que son realmente muy hermosos. Y esta organización con estos jardines, estos espacios, bueno, todos estos niños jugando. Quiero decirle también un dato más. En el municipio Sucre, se inscribieron pidiendo vivienda nueva, 57.700 viviendas, que vamos a construir como un reto de la Gran Misión en los próximos 6 años. Bueno, esto es parte de eso que está haciendo la Gran Misión. Quería darle la palabra a Rudo Olivo, y si usted tiene alguna pregunta, Ruth, para que diga al presidente, ¿cómo te siente, cómo se siente tu familia? Buenas tardes, comandante, Chávez. Bueno, yo estoy siendo adjudicada aquí en el urbanismo William Lara. Mi nombre es Rudo Olivo, aquí me encuentro con mi familia, con mi esposo y mis dos hijas. Es que la emoción, o sea, es algo que uno, no es fácil, o sea, ¿cómo me explico hacia él? No es cualquier persona, es Chávez, que delante de él nadie, o sea, como él, no hay ningún otro, y por eso uno tiene que, o sea, no salen ni las palabras, como uno expresárselo hacia él. De aquí estoy agradecido, primeramente a Dios y a usted, presidente Chávez, por todo y por cada uno de los apartamentos que seguirá entregándole a cada uno de las personas que los están necesitando, porque sin usted, nada. Gracias, comandante Chávez. Bueno, presidente, quisiera poder transmitirle la felicidad, la dicha que hay aquí, la alegría, pero bueno, es muy difícil, usted lo ha vivido tantas veces, ¿cómo transmitírselo? Si no tiene ninguna pregunta, damos la orden, si no, pues le devolveríamos el pase. Bueno, Farruko, muchas gracias, yo quiero felicitarte a ti, y a todos los trabajadores de esa, de ese complejo residencial William Lara, y a todas las familias, que así como la señora Olivo, con su esposo, sus hijos, sus hijas, están ahora mudándose, ellos vienen de allá, de los ranchos, de la quebrada, de la barranca, y ahora tienen tremendo apartamento, además ahí en el corazón de la urbina, un terreno extraordinario, para ustedes, esa es la revolución bolivariana, apartamentos, viviendas de calidad, y además subsidiadas, hay que recordar, que las familias, más pobres, bueno, terminan pagando casi nada, las familias de clase media, bueno, pueden pagar, hasta el 40, 50%, del costo de la vivienda, esto es solo posible, en socialismo, queríamos hacer ese pase, parruco, pero como no tenemos más tiempo, son las 5, tenemos actividad, aquí en el estado Vargas, en otros lugares, nos despedimos, de allá del complejo residencial, William Lara, hoy entregamos, en todo el país, 872, nuevas viviendas, la gran misión, vivienda Venezuela, cumpliendo con el país, cumpliendo con el pueblo, dentro de 6 años, 6 años, 7 años, cuando termine, el próximo periodo presidencial, no quedará, una sola familia, en Venezuela, que no tenga, su vivienda, digna, mientras tanto, aquí está, aquí está, la muestra de lo nuevo, la revolución de la vivienda, mira que belleza, tremendos edificios, tremendos apartamentos, y tremenda nueva ciudad, aquí en, Playa Grande, felicitaciones, nos despedimos, con esa vista, saludamos allá, la familia que están saludando, los muchachos, la juventud, un saludo a todos, y desde aquí al estado Vargas, y a toda Venezuela, bueno, despedimos la transmisión, y nos vamos, a la actividad que tenemos aquí en Vargas, gobernador, buenas tardes, y muchas gracias. Bien, escuchábamos entonces, declaraciones, el presidente de la república, Hugo Chávez, en esta inspección, que realizara al desarrollo habitacional, Playa Grande, repetimos brevemente, 93 edificios, para 2.378 viviendas, son 67 que estarán listos, para septiembre, es decir, 1.072 apartamentos, además, veíamos la entrega de 80 viviendas, en Petar, Estado Miranda, en el complejo, William Larras, y despedimos el presente avance, continúen disfrutando, de nuestra programación. Gracias. Gracias.